¿Cómo están nuevamente con ustedes? Saludos formalmente a los que recién se integran a la programación de Canal 13 para compartir este en primera persona con todos nosotros. Les decíamos en los titulares que tenemos muchos temas a tratar en el día de hoy. Semana más que nada polémica tras el escrutinio definitivo en la provincia de Santa Fe que seguramente dejará mucha tela para cortar y por supuesto los principales protagonistas de esta elección comenzarán hoy a pasar por este programa. Así que hacemos la presentación del mismo y enseguida con José Cazorla, José Corral, el intendente reelecto de la ciudad de Santa Fe. Bueno, buenas noches. Repercusiones y gente que ganó históricamente. ¿Hizo historia en Santa Fe? Buenas noches. ¿Cómo te va? Sí, parece que sí hay una... ¿Es único intendente reelecto? Sí, es una curiosidad que Santa Fe no haya tenido hasta el momento, a pesar de que lo permitían las leyes. Ningún intendente con dos periodos por elecciones democráticas continuadas, porque parece que en el siglo XIX hubo tres intendentes que tuvieron dos periodos, pero en aquel momento los designaba el gobernador, el intendente de Santa Fe. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy agradecido a mi ciudad, que aunque sea una pequeña línea en su historia, yo sea parte, la verdad es que es un agradecimiento que voy a tener a mis vecinos mientras viva. ¿Quieres ser candidato de nuevo para eso, para ser historia? No, no, no. La verdad es que me entré después. Incluso algún periodista curioso miró en la historia. Le agradezco a un grupo de jóvenes que en la propia tarde del domingo, cuando empezaron los primeros resultados, creo que no estaban escrutados ni el 2% de las mesas, y lo incluyó en Wikipedia, esa enciclopedia que se construye colectivamente, e incluso esa curiosidad, de algún modo que... Bueno, da mucho orgullo y nos da la verdad que una responsabilidad adicional, porque yo siempre digo que el respaldo que nos da la gente cuando hay elecciones nos genera un compromiso, y en este caso un compromiso doble, porque ser reelecto y haber además ganado la elección con un porcentaje muy importante... Además festejando temprano por lo que vimos. Sí, temprano por la holgura de la diferencia. Sacamos 12 puntos respecto de la segunda más votada, que fue Silvina Frana, y cuando miramos al otro día los resultados más serenamente, ganamos en prácticamente todas las seccionales electorales de la ciudad, incluidas las más populosas del norte, donde tradicionalmente ganaba el justicialismo, esta vez ganó el Frente Progresista, en todo el oeste de la ciudad, incluso en algunos como el sector de Barranquita, Villa del Parque, San Pantaleón, con un promedio más alto que la ciudad en general, 43%. ¿Realmente esperabas esa diferencia o parecía que iba a ser más justo? Nosotros percibíamos en el recorrido de los días previos a la elección que había, por un lado, un balance positivo de la gestión, y por otro lado también expectativa en las propuestas, porque hicimos propuestas muy concretas y que generaron buena expectativa en la gente, y sabíamos que íbamos a ganar, pero la verdad es que no esperábamos una diferencia tan importante. Claro, además la gente de Santa Fe le creyó, porque con las inundaciones usted dijo que es lo que iban a ser la propuesta que tenía, la seguridad, y así toda la gente le creyó lo que usted dijo. Bueno, porque la gente pone todas las cosas en una balanza, y nosotros sabemos que hay problemas, y lo decíamos el mismo día de la elección, el hecho de que hayamos ganado no nos da ninguna autorización para dormirnos en los laureles y pensar que está todo hecho, porque sabemos mejor que nadie que en Santa Fe hay problemas, que los vecinos, al hacer un balance positivo, no desconocen que hay problemas y situaciones a resolver, que tenemos que trabajar fuerte para colaborar con el tema de la seguridad, que tenemos que seguir mejorando la infraestructura de nuestros barrios, especialmente en el tema hídrico. Pero bueno, nuestra propuesta también estuvo muy concentrada en esos problemas, y dijimos que vamos a hacer un plan para el norte de la ciudad, que continúe las obras comenzadas, pero que también agregue más infraestructura y un plan de ordenamiento para el norte, y el trabajo con los jóvenes para las oportunidades de trabajo, que eso también es una manera de aportar a la seguridad, pero también de dar oportunidades de vida digna a nuestra gente. ¿Cómo espera pasar estos seis meses que quedan antes que reasuman? ¿Va a seguir trabajando? ¿Va a esperar? Bueno, primero son meses para terminar de cumplir con las palabras dadas. Claro, en el 2011, porque estamos dentro de esta gestión, y tenemos que terminar con los últimos jardines que estamos construyendo, que fueron aquella propuesta de jardines municipales en todos los barrios del oeste y del norte de la ciudad, y que es un proyecto que nos da mucho orgullo, pero que hay que terminarlo. Tenemos que seguir con las obras que están en marcha, hay que comenzar algunas obras en el norte, como Peñalosa, que estará seguramente en las próximas semanas comenzando, el Metro Fe, que es esta reconversión completa de Avenida Olas Parera, que la obra formalmente comenzó en esta semana, ya se le dio el arranque de obra, empezaron a correr los 10 meses, que va a llevar esa obra también, que va a ser un cambio en el norte de la ciudad muy importante, porque son 6 kilómetros de carril exclusivo colectivo, y de puesta en valor en general de la avenida, y otras obras que tenemos en marcha, además de acciones como... ¿Sigue siendo prioridad la inundación? Por supuesto, respecto de las obras, las obras hídricas son la prioridad. Esta semana abrimos las licitaciones para la limpieza y el mantenimiento de los canales entubados y los canales de cielo abierto, porque hay una tarea que hay que hacer ahora cuando no suele, que es la de limpieza, porque en Santa Fe aprendimos que hay que mantener y operar el sistema existente y hacer obras nuevas. Si no hay que hacer ahora, sino mantenerla, claro. Y además hacer obras nuevas, y el mantenimiento hay que hacerlo ahora que no suele, porque la temporada de subida empieza en septiembre, pero si no hacemos el trabajo ahora, en septiembre después tenemos más problemas, así que hay que seguir trabajando con eso, hay que seguir mejorando la escasez de la ciudad, estamos viendo con la empresa de aguas también que mejore los arreglos, hay mucho por hacer y en estos meses vamos a aprovechar para concluir con esas propuestas que están en marcha y también preparar los años que vienen. Santa Fe está más tranquila, sigue el problema de la inseguridad, pero la ve más tranquila después de esta elección, ¿cree que calmará un poquito la historia? Bueno, Santa Fe sigue con problemas de seguridad, los vecinos no tienen la tranquilidad que se merecen y hay que seguir trabajando muy fuerte, pero la presencia de la Policía de Acción Táctica, de la Policía Comunitaria y de la Gendarmería en algunos barrios ha bajado los niveles de violencia, esos son números incontrastables, Santa Fe tiene en lo que va de 2015 un 20% menos de homicidios que 2014, sigue siendo muy alto, no nos conforma para nada porque estamos... Además la gente se siente insegura y sigue. Por supuesto, y la gente sigue denunciando robos y problemas, pero bueno, hay que seguir trabajando en esta dirección, yo siempre digo que el que prometa que va a resolver el tema de la seguridad un día para el otro está mintiendo, pero bueno, ahí hay que hacer muchas cosas así, lo importante es que esas acciones que vamos tomando van dando resultado y la situación de a poco va mejorando, pero hay mucho por hacer. Esperemos que se... ¿Va a haber cambio en el gabinete suyo en el próximo...? Bueno, tenemos desafíos nuevos, con lo cual vamos a aprovechar para rediscutir un poco la estructura, si es la adecuada para estos desafíos nuevos que nos planteamos, la estructura del Departamento Ejecutivo del Municipio tiene ya 8 años, es un buen momento esta transición entre un periodo y otro, aunque el Intendente es el mismo, para reconversar y discutir también si... Sí, debe ser difícil sentarse, me vuelvo a sentar... Bueno, pero hay que tomarlo como una renovación de energía, como una renovación de confianza, a mí me preguntan a veces si estoy cansado, y yo digo, ¿cómo voy a estar cansado con semejante respaldo de la ciudadanía? Eso son las pilas que tenemos que cargar, porque quienes tenemos por un tiempo esta responsabilidad de ayudar a la ciudad en su destino desde el gobierno, que en democracia es un periodo limitado, nuestro combustible es el apoyo de la gente. Sí, pero además se me nota en la cara, porque lo veo mucho más tranquilo que hace 15 días atrás. Por supuesto, estamos un poco más cansados por el trajín de la última semana, pero la verdad es que el respaldo de la gente nos da una energía bárbara. Y si le tendría a cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Santa Fe aquí, como estoy yo, ¿qué le diría? Gracias. Gracias. Esas fueron mis palabras cuando empezamos la presentación de esas poquitas palabras que dijimos esa noche. Yo dije, gracias Santa Fe, porque ese respaldo, esa confianza y esa energía que nos dan para adelante solo merece reconocimiento. Otro día lo vamos a invitar para seguir hablando del radicalismo, porque dentro de todo, perdón, ¿no? Pero quedó bien ubicado dentro del radicalismo. ¿Usted ganó? Sí, yo creo que el Frente Progresista tuvo un respaldo importante en la ciudad de Santa Fe y por una exigua diferencia que se va a confirmar en estos días, pero también en la provincia. Gracias por venir. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias por estar de verdad. ¿Hacemos la primera pausa, Javi? Sí, señor. Primera pausa en este Primera Persona de un día domingo muy especial, tras la misma, más protagonistas que estuvieron participando de las elecciones y que obtuvieron un triunfo aquí enseguida. Espérenos. ¡Gracias! ¡Gracias!